muy buenas mis cositas bueno pues estamos en época de navidad ya estamos con los preparativos para cuando llegue el 8 de diciembre que es cuando yo empiezo a adornar la casa y también empiezo a mandar las postales y como todos los años bueno pues como todos los años desde que empecé con esto de youtube estoy haciendo mis postales navideñas para mandársela a mis amigos este año tengo un montón si hay alguien que se quiera apuntar para que le mande una posta solamente me tiene que dejar su dirección en mi correo electrónico abajo el pepa sus cosas y más y yo la felicito con una de mis de mis postales mira este año he hecho una 2 3 4 5 6 y 7 he hecho 7 y mira vamos a empezar por una mira este no sé si están todas pero vamos que más o menos la esa pues más o menos son iguales pero mira esta que monada me encanta y luego por aquí es por donde se escribe esta es una esta es otra parecida simplemente bueno es parecida pero simplemente como yo le voy poniendo por lo que me va pareciendo los recortes que tengo y aquí igual esta es parecida más o menos toda tiene la misma temática vale toda tiene la misma temática aquí también esta vez son recortes va recortando con lo bueno es es decir son sencillas de hacer no son difíciles porque tampoco hay algunas que son si ustedes entran en youtube hay cantidad de postales son todas súper bonitas pero yo no quiero hacer cosas difíciles primero que mi cabeza ya no da para tanto y entonces pues con cosas sencillas que tenemos en casa recortes de papeles cosas navideñas el papel de regalo de todo lo que tengan ustedes pueden hacer unas unas postalitas o digo incluso dibujando la yo que a veces me da bien el dibujo pero pero bueno para mí es mejor hacer de esta manera esto es una es creo que es un papel de estos de crack y es lo que brilla es que yo le he echado un poquito de pegamento un poquito de cola y le he echado la la bueno pues la bueno ya lo veréis no sé si está en una de las que salgo haciendo no lo sé pero no con un poquito de cola le he echado por las purpulinas por encima y quedan así de bonita mira otro también no sabía digo va todo con la misma temática simplemente bueno pues sí que pues que con un dibujo distinto y con pero vamos son súper sencilla ahí lo brillantito también se lo he preparado yo también le he hecho le he echado la cola y le he puesto un poquito de purpulina está un poquito más manual está así que bueno un poquito más manual porque es una cartulina veis siempre reciclando cartulina reciclando papelito y aquí bueno pues este este es un poquito más no lleva mucho pegatina solamente pues pegatina que puede encontrar en los chinos esto lo he encontrado yo en los chinos veis otra temática esta es una niña haciendo pasteles de navidad veis forrado bueno pues cartones que tenía de crack pues que para tener un poquito más navideño pues le pongo la purpulina y ya está estas otras ya va o sea que ya digo que va todas con la misma temática lo único que he hecho ha sido cambiar los los dibujos y ya está bueno pues eso y aquí por detrás para escribir bueno pues eso son todas las postales que tengo y ahora me ha sobrado mira esto lo tengo de hace año que con esto que lo compré en aliexpress son son pegatinas que tengo bueno pues con esto ya lo tengo para el año que viene porque verdad que a mí hace postales de navidad me gusta me relaja me entretene y no son difíciles lo único que tiene es que utilizar la imaginación bueno pues os dejo aquí con el vídeo de cómo he hecho algunas no todas algunas para no marearlo porque son más o menos la misma temática bueno pues ahora ahora os comento ya sabéis que yo todos los años pues lo que hago es que bueno que hago postales de navidad para para regalar no para felicitar la navidad pues a la familia a los amigos y en fin bueno pues este año yo no he comprado nada no he comprado nada para tengo aquí cosas que me han sobrado de otros años y eso va a ser lo que voy a utilizar voy a utilizar cartulina que tengo esta este trozo de cartulina tengo esta pegatina tengo estos no sé cómo decirle esto moldes son no no son moldes son otra cosa bueno para hacer cosas tengo aquí esta este goma eva tengo de varios colores en fin va a ser como reciclando con cosas de años anteriores tengo aquí pegatina tengo esto aquí más cartulina esto es yo creo que esto es un no sé si es cartulina o es de alguna cosa de un papel de algo no sé pero vamos esto lo también lo voy a reciclar pero aquí tengo más papel de esto de navidad más pegatina más pegatina en fin voy a reciclar todo esto porque tengo que hacer por lo menos 6 o 7 tarjetas de navidad y bueno pues vamos al lío vamos a empezar en este caso voy a empezar mira voy a coger este por ejemplo vale perdonad por la tabla de corte vale tengo una tabla de corte que está nueva pero no me gustaría porque lo tengo para hacer otras cosas así que este va a ser la que está un poquito manchado de pintura pero bueno no pasa nada voy a utilizar este papel creo que lo vamos a utilizar por esta parte por esta parte que tiene un poquito más de brillo lo voy a poner por la mitad que es un poquito fino digo fino la cartulina esta es finita vamos a ponerla bien para que no así y ahora ya lo doblamos vamos yo voy a utilizar cinta de doble cara y voy a utilizar bueno por todo lo que lo que vea vale este va a ser pues vamos a decir la base vale esta va a ser la base y ahora sobre este pues vamos a ir poniéndole vamos a ir poniéndole cosas le vamos a poner pues por ejemplo una cosita de esta vale esta por ejemplo no porque esta base demasiado demasiado monocolor vamos a poner uno que tenga un poquito más de color si tengo una que sea un poquito no este me gusta más mirad vamos a poner así y vamos a cortar vamos a dejarle aquí yo lo voy a hacer a ojo vale yo es que no soy muy mediora no me mira que soy modista pero no pero para estas cosas me apaño yo más bien a ojo pero vamos más o menos un centímetro por aquí vale entonces con un lápiz vamos a ver el lápiz gracias 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 bueno le he puesto una brillantina aquí para que diga una cosita la voy a dejar que se seque un poco y luego ya voy a seguir decorando por aquí vale aquí le pondré algunas cositas bueno pues esta medio terminada la voy a dejar que se seque luego voy a hacer otra a ver esto es una una un antiguo diploma de la escuela que bueno pues yo hace mucho tiempo que la tengo porque tiene muy buena cartulina y se podía reciclar entonces bueno lo que voy a hacer va a ser partirlo por la mitad ahí vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, mis cositas ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo he hecho? ¿Veis que es súper sencillo? No hay ninguna complicación Solamente hay que tener un poquito de ganas Y felicitar a vuestros seres queridos A vuestros amigos Con una posta navideña Hecha por ustedes Que es súper sencillo No se tiene usted mucho que preocupa Y bueno, pues nada más Espero que les haya gustado mi manualidad de hoy Y que me lo digan en comentarios Venga, muchos besos para todos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!